Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su porte y su faz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego para oír cantar Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Celebramos esta Eucaristía por las intenciones De Luz Helena Noreña en su cumpleaños Intención su mamá Quiero poner en la mesa del Señor Y a los pies de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe Toda su vida, sus intenciones El amor que ustedes le tienen al Señor Pero también a la Santísima Madre Pongo a los pies de la Santísima Virgen La vida de todos los enfermos Todas sus necesidades Sus dolores Sus ruegos y sus plegarias En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos Esté con todos ustedes Hermanos Para que celebremos dignamente esta Eucaristía Pidamos perdón por nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor Tu misericordia Dianos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Glorifiquemos al Señor Por las maravillas que ha derramado en su Santísima Madre Y las maravillas que sigue derramando en su Iglesia Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Padre de misericordia Que has puesto a los pueblos indígenas y pobres de América Latina Bajo la especial protección de Santa María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de nuestros pueblos Por caminos de justicia y de paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Isaías En aquellos días el Señor habló a Cás Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Respondió a Cás No la pido No quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha casa de David No les basta cansar a los hombres Si no que cansan a mi Dios Pues el Señor por su parte Dará una señal Miren La Virgen está encinta Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Conozca la tierra sus caminos Conozca la tierra sus caminos Todos los pueblos su salvación Que te canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra La tierra La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor Nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios Oh Dios que te alaban los pueblos Que todos los pueblos te alaban Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a voz en grito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hagamos nuestras las palabras de Isabel a María Como un elogio Como un cántico Como una alabanza Bendita eres el fruto de tu vientre Bendito el fruto de tu vientre Bendita madre de la iglesia Porque todas las generaciones Porque todas las generaciones te llamarán bienaventurada Porque has llevado en tu seno al Hijo del Eterno Padre Pero también porque has encarnado en tu propio corazón La palabra y la voluntad de Dios Hoy celebramos una fiesta muy querida por muchos de nosotros La advocación de Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de América Latina Y que nosotros celebremos Como lo hacemos durante todo el año litúrgico La memoria de la Madre del Señor Debe hacernos pensar En nuestra propia fe En el mismo camino que emprendió María Para creer en el Señor Y en el camino que nosotros también queremos tener Para cumplir como ella La voluntad de Dios Miremosla a ella A la Madre Que está encinta Y que tiene a su Hijo en su vientre San Agustín nos dice Que María antes que llevara a Cristo En su vientre virginal Ya lo había gestado en su propio corazón Hoy nosotros estamos invitados Queridos hermanos A que también como ella Llevemos a Cristo en nuestro corazón A que miremos a María No solamente como aquella que puede otorgarnos Muchas gracias y milagros Sino como la primera Que creyó firmemente en la palabra de Dios Y la hizo vida Y la hizo vida En su propia existencia María brilla también Como la esperanza de la iglesia Por eso Esta advocación Nos muestra a nosotros Como nos dice el libro del Apocalipsis Que hay una mujer Vestida de estrellas Con la luna Bajo sus pies Lo que aconteció en ella También va a acontecer en nosotros María Ha sido puesta como una estrella Como un faro de luz En el que nosotros podemos ir También tras él Porque ella Que ha creído Porque ella Que es la madre del Señor Y la madre de la iglesia Coronada de gloria Nos espera en el cielo Donde todos también Un día llegaremos La Virgen de Guadalupe Es también la estrella De la evangelización Como nos lo ha narrado el Evangelio Ella salió presurosa A servir Y a anunciar Lo que Dios había hecho en ella Sería la madre del Salvador Por eso La evangelización Queridos hermanos No se debe aplazar María Salió a prisa No lo dejó Para un después Lo hizo en el ya de su vida Por eso nosotros Debemos comprometernos más Como María En el anuncio De la buena noticia Del Evangelio Debemos comprometernos más Como María Al servicio De los más necesitados Y de los más pobres Ella no miró Su condición Ella simplemente Se fue a servir A anunciar La buena nueva Del Evangelio María La madre de Guadalupe Es también El amparo De los que sufren Todos nosotros En nuestra vida Podemos llevar Alguna tribulación Algún dolor Alguna preocupación Algún vacío En nuestra alma Por algo Su hijo Clavado en la cruz Nos la dejó A ella Para que nos cuidara Con su amor De madre Para que nos protegiera Para que ella Siempre estuviera Con su corazón Abierto Para todos nosotros Los que la amamos Los que creemos En su valiosa Y maternal Intercesión Ella siempre está ahí Nunca nos abandona Ella siempre está ahí Mostrándonos A su hijo Jesucristo Como el salvador Como el camino Que nos lleva Hacia el padre Hacia la gloria Por eso Queridos hermanos Como un día Me lo dijo Un sacerdote Cuando estudiaba En el seminario Cuando tengas Un problema Mírala A ella Cuando tengas Un dolor Mírala A ella Cuando en tu vida Haya un vacío Alguna tribulación O una enfermedad Mírala A ella A la madre A la que nos ama Y siempre nos protege Por eso Renovemos Esas bellas palabras Que un día Le dijo Santa María De Guadalupe A San Juan Diego Un 12 de diciembre Cuando este Indígena Tal vez Quería Eludir La aparición De la madre Ella le dijo Hijito mío ¿Por qué temes? ¿No ves Que estoy aquí? Que soy tu madre Amén Tiene el color De la mañana Cuando sale El sol Está vestida De arcoiris Perfumada En flor Y en su mirada Un cielo azul Es un arrullo Su voz Tan maternal En sus cabellos Las estrellas Danzan de alrededor Sus manos Son rayos De luz Y de hueco Sus pies Sus labios Son Dos palomas Todo su ser Es una luz Universal Ella es La reina Del amor Madre es De los hijos De Dios Su esplendor Se exciende A estar Con fin Sus hijos En la llamar María María Madre de la Mediación Oren hermanos Para que este Sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para Alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos En la fiesta De Santa María De Guadalupe Y haz que este Sacrificio Nos dé fuerza Para cumplir Tus mandamientos Como ella lo hizo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la fiesta De Santa María Siempre Virgen Porque ella Concibió a tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Sin perder La gloria De su virginidad Derramó sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Recuerda A tu Hijo Julio Urrego Presbítero A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De tu hija Luz Helena Noreña En su cumpleaños Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana San Juan Diego Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Porque somos hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentaciones Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es Jesucristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho Que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio Creyó En tu palabra Y se hizo Tu esclava En un acto Perfecto Y de fe Y hoy Quiero ser Como ella Y amarte Y aunque duela Las espinas Y el camino De la cruz Dame la fe Señor La fe De María Para decirte Si o si Con si Sin medidas Dame la fe Señor Señor La fe De María Para renunciar A mí A mí Y entregarte Mi vida Oremos Que el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Que hemos recibido En este sacramento Nos ayuden Señor Por intercesión De nuestra Santísima Madre De Guadalupe A reconocernos Y amarnos Todos Como verdaderos Hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre De Dios No desprecies Las oraciones Que te dirigimos En nuestras Necesidades Antes Bien Líbranos De todo Peligro O Virgen Gloriosa Y bendita Amén Nuestra Señora De Guadalupe Ruega Por nosotros El Señor Este con Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los Acompañe Siempre Amén Pueden ir Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz Y santo día Gracias De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Mundo de contrabando Ay, 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 ay Cantai Mundo de contrabando Mundo de contrabando Mundo de contrabando